Chiapas está al borde de la guerra civil, según el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Organizaciones Indígenas y de Derechos Humanos. ¿Es una exageración o una amenaza real? Por un lado tenemos la punta por la posesión de territorio entre comunidades indígenas. Por otro, los enfrentamientos entre bandas criminales, paramilitares y organizaciones de defensa, grupos altamente armados. Y finalmente los militares, que buscan crear un cerco territorial para controlar la criminalidad y la migración. La población está atrapada entre el fuego cruzado y muchos han tenido que huir por la violencia, abandonando sus hogares. La situación en Chiapas no es una guerra civil típica con dos bandos con políticas e ideologías definidas, sino más bien un grave y complejo conflicto en el que participan varios actores con distintos intereses, que si no se soluciona, provocará más desplazamientos, desapariciones y homicidios.